Hola a todos, vamos a enseñar cómo se realiza una comprobación si tenemos virus o no. Aquí en la consola de comandos ponemos cmd y ejecutamos como administrador. Con lo cual vamos a ir aquí a la consola de comandos y en la consola de comandos vamos a establecer netstat-noap. Con lo cual aquí nos salen todos los procesos que tenemos en marcha en nuestro ordenador. Como veis son muchos. Vamos al principio, aquí tenemos el identificador de procesos con su numeración. Y aquí tenemos todos los programas, por ejemplo facebook.gameron.exe, estoy jugando. Con lo cual aquí nos indica que está en marcha el proceso. Y tenemos aquí todo lo que es todos los programas. Como veis son muchos los programas que están en línea. Vamos a abrir otro comando, esta vez sin administrador. Y vamos a establecer, por ejemplo, task list. La lista de tareas de programas que están encendidos. Esta lista, juntamente con la otra, podemos ir viendo si hay algún virus o no hay algún virus. Con lo cual aquí vemos el identificador del proceso y aquí también el identificador del proceso. Por si tenemos duda de alguno en concreto que no nos da la suficiente información, la veríamos aquí. Normalmente los virus suelen ser numeraciones muy largas.exe. Con lo cual, como veis aquí, no hay ninguna numeración rara. Son todo letras. No parece ninguna numeración rara. Con lo cual podría decir a simple vista que no hay ninguno. Pero, por ejemplo, si veo así un nombre bastante largo, pues ello me crea inseguridad. Por ejemplo, este, nvtelemetricontainer.exe. Es un nombre bastante largo. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues irnos a Google. Introducir este nvtelemetricontainer.exe. Y entonces nos describe a lo que se dedica a este programa. Este programa lo que se dedica es la tarjeta gráfica. Y básicamente nos dice que es un programa seguro. Con lo cual, iríamos viendo cada uno a ver alguno que nos infunde inseguridad. Y se lo preguntaríamos a Google a ver si es seguro o no es seguro. ¿Vale? Y hasta aquí nada más. Sobre todo, suscribiros al canal, compartir el vídeo, darle un buen like, like, like. ¡Gracias!